Noah tiene un superpoder Él transforma a todo alrededor con su sonrisa Una cara larga en una carcajada y una tarde gris en un día feliz Noah tiene un superpoder Y si te dejas contagiar vas a reír también Estamos todos contagiados con el virus de la risa Nunca antes pude ver nada como este superpoder Estamos todos contagiados con el virus de la risa Hoy hablamos de la asociación Los Pasos de Noah Que es una niña que acabamos de ver que es una preciosidad Y que este mercadillo es también a favor de ella, de la asociación Y para que sigan haciendo muchas cosas Tenemos a su madre María José y a la concejala Begoña Buenos días Buenos días Buenas noches de vuestra aportación como ayuntamiento Que estáis organizando este mercadillo Me gustaría contaras un poquito Cómo llega a vosotras esta información Y lo que estáis haciendo hoy Bueno pues teníamos muchas ganas de hacer un mercadillo De segunda mano Porque hay mucha gente que comenta Oye tengo muchas cosas en el trastero Y no sé qué hacer con ellas Y dijimos, ah, pues bueno Vamos a hacer un mercadillo de trastero Y que mejor que sea una causa solidaria Y en esta ocasión, que es el primero Pues no podía ser para otra persona que no fuera Noah Que es una niña que es de aquí de cancelada Como tú has dicho, una preciosidad Y toda Estepona, y toda Marbella Y todo el mundo se vuelca en ella Y en las cosas que se hacen desde la asociación Desde sus papás, que son los dos Unos luchadores, los papás, los abuelos, los hermanos Y los amigos Porque todo el mundo se vuelca con ellos Y muy bien Pensábamos que íbamos a tener pocos puestos Y la respuesta de la gente ha sido fantástica Tenemos 34 puestos solidarios Y está funcionando muy bien Tenemos aquí también una barra solidaria Para todo aquel que se quiera tomar un cafelito Un agua y luego un platito de arroz Pero bueno, eso que lo explique María José ¿Habrá más mercadillos solidarios aquí en cancelada? Sí, 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 queremos Vista la respuesta que hay Haremos de vez en cuando algún que otro mercadillo solidario Vamos a hablar de la asociación Cómo se crea y cómo llega esta enfermedad Porque es verdad que para muchas personas Muy desconocidas No se sabía sobre los pasos O las personas que habían afectadas Exactamente Nosotros creamos la asociación A raíz del diagnóstico de Noah Noah con cuatro meses y medio nos dieron el diagnóstico Entonces a raíz de ese diagnóstico que desconocíamos No conocíamos a nadie en nuestro entorno Ni, vaya, no habíamos nunca escuchado esta enfermedad Entonces a raíz de no tener ninguna referencia Decidimos montar la asociación Para empezar a dar visibilidad y para dar movimiento Ya que también, como he comentado, no se conoce Actualmente en Málaga Noah es la tercera niña Que tiene esta enfermedad Por lo cual es que no hay niños apenas Y en toda España aproximadamente Son como unos 50 niños en total Entonces decidimos montar la asociación Principal objetivo para dar visibilidad Y ya como segundo objetivo Para recaudar fondos Para poder costear temas de órtesis que ella necesita Terapias, para maquinaria Digamos para que ella tenga mejor calidad de vida ¿Vale? También nosotros aportamos para temas de investigación Actualmente la enfermedad de Noah no tiene cura Sí tratamiento pero no tiene cura Pero entonces nosotros, nuestra misión también es aportar nuestro granito de arena En el tema de investigación para que se siga investigando cada vez más Y podamos conseguir nuestro gran premio Que sería poder conseguir una cura para esta enfermedad La enfermedad afecta a los órganos también, ¿no? Sí, exactamente La enfermedad de Noah es una enfermedad rara Es muy grave y es una enfermedad degenerativa de origen genético Ya no solo hablamos que es una enfermedad que le afecta al tema muscular Cuando hablamos de tema muscular siempre pensamos Es una niña que no va a andar Ya no solo nos basamos en eso Sino que también al ser muscular Es una enfermedad de que todos sus órganos Cualquier órgano de cualquier persona se mueve por la musculatura ¿Qué pasa? Que si hay una degeneración Esos órganos poco a poco se van paralizando Entonces va teniendo una degeneración progresiva Entonces es un empeoramiento que poco a poco va teniendo Ahora Noah tiene dos añitos y medio Todavía es pequeña Y va a ir viendo ya como la fresca Exactamente, exactamente Poquito a poco se va viendo que poco a poco va habiendo ese pequeño empeoramiento Pero bueno, gracias Tenemos que dar gracias de que tenemos tratamiento Y que el tratamiento se pone cada cuatro meses Y que digamos cada cuatro meses como que relentizamos un poquito Frenamos un poquito esa enfermedad Entonces tenemos que dar gracias de que Cada cuatro meses vamos parando esa enfermedad Y que esperemos que salgan más cositas Y de que consigamos esa cura Y podamos decir el día de mañana Los afectados por atrofia muscular espinal Tenemos una cura Y podemos seguir adelante Y ya está María José, mire una cosita Para personas que les está pasando esto Que no tengan desconocimiento Que no sepa a quién acudir El apoyo que tienen que tener de otras madres ¿Qué les dirías? ¿Y dónde se puede poner en contacto con la asociación? Sí, yo principalmente Es muy importante abrirse O sea, buscar ayuda O sea, principalmente Nosotros por ejemplo Buscamos ayuda en los médicos Los médicos nos dan muchas facilidades En el sentido de que nos orientaron mucho Nosotros en nuestro caso Por ejemplo Nos fuimos a Madrid Y allí directamente Desde el centro de enfermedades raras Que es la enfermedad de NOA Nos derivaron a la asociación de Fundame Que es la asociación de atrofia muscular espinal Que es la asociación, digamos, de NOA Y ya desde ahí directamente Entramos en la asociación principal De atrofia muscular espinal ¿Vale? Y ya desde ahí empezamos a hablar con todos los padres Principal Los principales pilares para nosotros Son las familias de los afectados Principales Sí Para nosotros ellos son nuestra familia Con ellos son los que estamos al pie del cañón Con ellos son los que peleamos Y los que vamos siempre a una Cuando tenemos que conseguir dinero para investigación Siempre vamos a una Nos ponemos a vender calendarios solidarios Que ahora salen a la venta la semana que viene Que lo podéis adquirir en nuestra asociación Los pasos de NOA Cada vez que hacemos cualquier cosita Todos los padres vamos en una Los médicos también nos ayudan muchísimo Incluso yo también Desde nuestra asociación Si conocéis algún niño afectado por esta enfermedad Se pueden poner en contacto con nosotros Que les vamos a ayudar siempre En todo lo que podamos Y los vamos a orientar en todo lo que En todo lo que podamos siempre Pero es muy importante siempre abrirse Y hablar No venirse abajo Y buscar ayuda Y hablar con los médicos Con los padres Psicólogos si hace falta Siempre pedir ayuda Y estar aquí arriba Muchas gracias A ustedes Bueno Begoña Y desde el ayuntamiento También aportáis toda esa ayuda También a quien os necesite Sí, sí, claro que sí ¿Contacto? Nosotros, María José Y la familia de NOA Tienen las puertas abiertas De la tenencia Para todo lo que ellos necesiten Y bueno Y desde Participación Ciudadana Y todas las asociaciones También se ponen en contacto Entonces Muy bien Muchas gracias Enhorabuena por esta iniciativa Y que seguro que va a haber muchos más Y que contéstame Con el apoyo de la prensa Para lo que necesitéis Ya lo sabéis Está de más decirlo Porque eso es así Gracias Muchísimas gracias Estamos todos contagiados Con el virus de la risa Nunca antes pude ver Nada como este superpoder Estamos todos contagiados Con el virus de la risa Nunca vi poder igual Como el de reírse sin parar Noa tiene un superpoder Que se pasa fácilmente entre la gente Y con tanta gente Bueno Gigi y Patricia Que son de aquí de Cancelada Y también pues han sacado a la calle Pues todas las cositas Que podemos también utilizar Reutilizar Para un regalito Esta fiesta navideña Y además colaborar con Noa Que es una niña preciosa Claro Sí es que El tema es que hemos visto Que es un mercadillo Pues para la ayuda De esta asociación De esta niña de Noa Y hemos querido colaborar Bueno ¿Qué cositas podemos encontrar Aquí en tu stand En tu mesa? Pues mira Aquí tenemos cosas para la casa Colchas, fleas, cortinas ¿Ves? Que están por aquí Y aquí cosas pues De cristalería De vajilla Y algo para Incluso para el mate ¿No? Ahí tenemos también ¿No? Sí, también Tenemos para el mate Un poquito de todo ¿Pues esto? Sí Sí, estoy ayudándola ¿Ella me viene a ayudar? Sí Está mal Ya bien Este mercadillo benéfico Gracias Puede ser que el planeta Viva de alegría Noa tiene un superpoder Y si te dejas contagiar Serás un héroe también Estamos todos contagiados Con el virus de la risa Nunca antes pude ver Nada como este superpoder Estamos todos contagiados Con el virus de la risa ¡Papapapá! Nunca vi poder igual Como el de reírse sin parar Nunca vi poder igual Como el de reírse sin parar ¡Papapá! ¡Papapá! ¡Papá! 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 ¡Gracias!